Por medio de la Secretaría de Seguridad del municipio de Pilar, se abrió la convocatoria en el distrito para que civiles se sumen a la Policía de la Provincia de Buenos Aires como conductores de las patrullas. Se trata de una convocatoria que tiene como objetivo que los oficiales puedan dedicarse sólo a controlar, a detener o repeler un ataque armado. Los interesados, según informaron desde la dependencia local, deben tener entre 18 y 29 años, ser argentino nativo, naturalizado por opción, poseer registro de conducir vigente, contar con estudios secundarios completos y no registrar antecedentes penales, entre otros requisitos. Quienes lo deseen deberán completar la postulación en el link Pilar Municipio. La convocatoria se realiza en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad. Según trascendió, quienes apliquen llevarán uniforme, aunque no portarán armas. Los aspirantes, denominados conductores motoristas, recibirán un curso de nueve semanas antes de salir a las calles. En conjunto con los 135 municipios, la incorporación de personal civil será con el objetivo de liberar a los oficiales de la Policía Bonaerense de esa tarea y así poder reforzar la seguridad de la provincia, ya que hasta ahora estaban a cargo de manejar el patrullero, ya sea en un recorrido ordinario o en una persecución. Si bien aún no se conocieron demasiados detalles, en cuanto a la cantidad de personal solicitado, se estima que es para conducir unas 1.400 camionetas de la fuerza en todo el territorio.